Son constantes las habladurías que apuntan a que la pareja formada por el actual soberano de Mónaco, y la ex nadadora sudafricana lleva mucho tiempo distanciada. Este domingo día 10, los gemelos de Alberto de Mónaco, 65 años, y la princesa consorte Sarline, Jack y Gabriela, han soplado nueve velas. En vísperas de la fiesta nacional de Mónaco, el matrimonio concedió una entrevista conjunta al periódico local Mónaco Matín, donde ambos se sinceraron sobre su papel de padres, y compartieron sus esperanzas y preocupaciones por el príncipe Jack, heredero del principado, y la princesa Gabriela, segunda en la línea de sucesión. Los gemelos nacieron en 2014, una década después de que su padre tomara las riendas del principado tras la muerte de su padre Raniero, y acuden a una escuela situada cerca del Palacio Monegasco. Los dos han hecho ya numerosas apariciones junto a sus famosos padres en actos oficiales, y se espera que ambos desempeñen un papel en el día a día del principado a medida que crezcan. No hay una edad precisa a la que empezarán a desempeñar funciones oficiales, aseguró el príncipe Alberto a los periodistas. Tenemos mucho cuidado de avanzar lentamente hacia estas obligaciones, y de no sobreexponerlos cuando son aún demasiado jóvenes. Cuando sean mayores, por supuesto, se involucrarán más en diferentes actividades, eventos, ceremonias. Es importante hacer las cosas gradualmente, sin forzarlos.La princesa prisionera. El príncipe contó al mismo medio que, aunque la mayor parte de la corta vida de sus hijos ha transcurrido en el enclave protegido de Mónaco, Jack y Gabriela están en contacto con las raíces sudafricanas de su madre. De lo que nos habló en esta última entrevista es de los constantes rumores que apuntan a que la pareja está bastante distanciada, pese a que ambos miembros intenten transmitir la sensación de que su matrimonio es estable. Se descubrió por ejemplo que, después de dar a luz a sus gemelos, la princesa pasó a residir con los niños en una villa a las afueras de Monte Carlo mientras que Alberto permanecía en el palacio. Pero ya incluso antes de la celebración de su boda se dijo que entre Sarlín y Alberto II había en realidad tanta pasión como entre los reyes eméritos españoles, es decir, ninguna. Apenas unas semanas antes del enlace, celebrado en el patio del Palacio Grimaldi en julio de 2011, la revista francesa Al Express publicó que la que fue nadadora olímpica en representación de Sudáfrica había intentado huir del principado después de descubrir que Alberto tenía un tercer hijo ilegítimo, aunque la casa Grimaldi se lo impidió para evitar escándalos, de ahí seguramente aquel gesto tan serio, y nervioso de Sarlín el día de su boda. Se dijo incluso que la sudafricana, a la que algunos bautizaron como la princesa prisionera, pidió a su marido una prueba de ADN para asegurarse de que el susodicho no tenía en ese momento más hijos extramatrimoniales que Jasmine Grace, fruta de la aventura entre el príncipe, y una camarera durante sus vacaciones en la Costa Azul en 1991, y Alexandre Éric Stéphane, al que concibió en 2003, durante un idilio con la azafata togolesa Nicole Coste, ninguno de los dos tiene derechos de sucesión al trono.